El cambio que planea Telefe para un icónico programa y que no se veía venir. Se conocieron detalles sobre el nuevo estreno que se verá en la pantalla del canal de Martínez. Semanas atrás, Janina Latorre preocupó a los miles de televidentes que miran Telefe, ya que comentó que Andy Kuznetsov no volverá este 2023 con PH, podemos hablar. En el aire de L.A.M., el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV, la panelista manifestó, no va a volver este año, yo me lo encontré en Estambul y me contó que tenían diferencias, no malas, cosas que él quiere cambiar y no sé si es el canal o la productora, pero no se lo dan. No obstante, en los últimos días desde Telefe revelaron que Andy Kuznetsov volvería con el ciclo de entrevistas en los primeros días de septiembre. Quien sumó detalles sobre el exitoso programa del canal de las tres esferas fue Marina Calabroen, La Nata Sin Filtro. En este contexto, la periodista indicó, confirmado, vuelve, PH, fue primicia y ahora tenemos confirmación oficial. Tal como contamos, el programa de Andy va a cubrir el prime time del sábado en Telefe. Esto es el último cuatrimestre del año. Así nos lo contó el riñón de Andy, que se tomó su tiempo, pero en esta le voy a dar la derecha, informó Marina Calabroa al revelar datos sobre la vuelta del programa de Telefe. Al mismo tiempo, la periodista dio la fecha estimativa del regreso de uno de los éxitos más vistos del canal de Martínez. A mí la fecha que me dan para el arranque de, PH es a mediados de septiembre, habría que ver cómo caen los sábados, seguramente es 16, yo creo que por ahí va a ser el debut de Andy Kuznetsov. Hace unas horas, revelaron el cambio que planea Telefe para, PH, podemos hablar, y que no se veía venir. Desde la cuenta de Twitter de Foro Medios contaron un detalle sobre la gráfica que se verá en la pantalla del canal. En este sentido, dicha cuenta informó, este año, podemos hablar utilizará la misma gráfica, o muy similar, a la versión de Chile. Un nuevo, PH. No solo se modificará la gráfica, la escenografía, la metodología de las entrevistas y hasta el logo del ciclo sería distinto, sino que habrá una relevante transformación en el ciclo de Telefe. Ahora habrá un cambio importante, debido a que son las elecciones presidenciales, por lo que la mayoría de los invitados serían de ese rubro, se comunicó desde Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!